Tengo mucha hambre y me re duele ya la panza Hola hermosas, estoy de vuelta y hoy con una propuesta para San Valentín San Valentín lo que quise decir, sí Porque love is all around, love is all you need, bla 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 Y queremos estar lindas Este es mi segundo año celebrando San Valentín Porque antes de ser yo fui soltera toda mi vida Y I was like partying all around No mentira Pasaba el 14 de febrero comiendo hasta más no poder O sea que era lo mismo que realmente celebrar con el amor de tu vida Porque food is love man, you know it Entonces, ¿por qué no embellecerte y salir a disfrutar? Sea cual sea tu estado civil, de soltera, casada, en el medio Por eso hoy les traigo un look fácil, lindo Como para salir a cenar, salir a bailar, salir a cenar Espero que les guste y no se olviden por favor de darme pulgarcito arriba Dejarme en los comentarios que les pareció Perdón por haber estado ausente tanto tiempo Ahora voy a publicar videos No, no voy a prometer más nada porque nunca cumplo ahí Soy una mentirosa Y sin hablar más al pedo Empecemos este motherfucking look Let's do this Empecemos con la base Voy a usar mi Studio Fix Fluid Foundation Quiero hablar en inglés Mi sueño es hacer videos en inglés Yeah Tiene SPF de 15 Girl, we need that En el tono NC37 Es mucho más oscura que mi piel Pero no, no Es como que demasiado Exagerada tampoco Estoy pensando en hacer un Un video actualizado de Cómo cubrir cicatrices de acné En estos tiempos Que en mi vida está O sea, el que había hecho es así Como muy antiguo Ya no uso esa técnica Miren lo que es esta Akashara Akashara, amías, amías Es un término en guaraní Utilizado para las personas como yo Ligeramente despeinadas Que van así por la vida Esa es ella Bueno, ahora como correcto Va a estar esta información Voy a usar El Prolonged Wear Concealer En el tono NC20 Y ahora con una esponjita Empezamos a Integrar todo Listo Ahora me voy a hacer las cejas Que como saben es un proceso Un poco delicado y aburrido Así que voy a terminar eso Y vuelvo ¡Tarán! Ok Ahora Voy a usar mi corrector de Clio Como primer Literalmente estoy usando así El monitor Como espejo No I feel like a rockstar right now Y vamos a Integrar eso con un pincel Ahora como iluminador Voy a usar Mi pigmento de MAC En el tono Vanilla Hola Es vanilla Ok Bien Pegadito a las cejas Y cuando aplican un pigmento Tengan en cuenta Que no pueden Arrastrar directamente Tienen que ir dando Toquecitos Para evitar que caiga El polvo Ahora con un pincel Redondeadito Pero pequeño Voy a aplicar El tono Mink Uno de mis colores preferidos De sombra De verdad Me encanta Es fantástico Va con todo Y lo que hacemos es Trazamos un Un triangulito Esta se llama Luego la B externa Del párpado Tengan en cuenta Que tiene que ser Bien en la esquinita Así Con un pincel De esfumar Suavizamos Los bordes Para que no quede Muy Marcado Ahora con un pincelito Redondeado También Pero mucho Más pequeño Vamos a aplicar Un marrón Oscuro No necesariamente Tiene que ser Uno específico Yo voy a usar El más oscuro De mi paleta De chocolate Y empezamos A Agregarle Intensidad O sea Trazamos De vuelta Un triangulito De la misma forma Que hicimos Con mink Solo que Un poquitito Más abajo No dejamos Que llegue Muy arriba Queda Un lindo Degrade Y no muy alto Ahora lo que queda Es Aplicar la sombra Con glitter Y esta es Una sombra Que compré Del Del centro No No es No tiene Marca Pero es una De las mejores Sombras Con pigmentitos Así Destellos Que encontré Ahí va Pasamos Al Eyeliner Que es la parte Más divertida Ja ja Y el delineado Para este look Es grueso Pero grueso Lo que hacemos Es empezar Bien abajo O sea Bien en la esquinita Pero Va como Recto El delineado No va En forma Diagonal Sino que va Bien recto Así Pas Y luego Voy Rellenando Queda así El delineado Bien Bien gruesito Y pueden ver La diferencia De un lado Con el otro Si les gustó Hasta ahí Perfecto Aplican pestañas O abundante Máscara Y están listísimas Les va Súper lucir Yo Decidí darle Un poquitito Más de intensidad Aplicando sombra En la parte de abajo Porque voy a usar Pestañas Y me parece Que va a quedar mejor Y ahora voy a usar Este tono De mi paleta De chocolate Y voy a aplicar En el párpado inferior Bien pegadito En las pestañas Ahora máscara En las pestañas Inferiores Y voy a aplicar Las pestañas Y este es El ojo Terminado Para el labial Voy a usar Bazar De LA Girl Como blush Usé Baked Cheek Duel Baked Cheek Duel De Smashbox En el tono On The Town Yeah girl Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Les prometo Que es súper fácil Y que si le ponen Todas las pilas Les va a salir súper lindo Les quería comentar Que el 4 y 5 de marzo Voy a estar dando Un curso de automaquillaje En Terranova Y va a ser súper genial Con técnicas fáciles Y lindas Así Bien joviales Les voy a dejar Toda la info En mis redes sociales Anótense Porque va a ser así Un curso súper divertido Les mando Un beso enorme Un abrazo gigante Y hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau